Yo me duermo despierta, siempre en mi cabeza tú Y no sé si es tu cuerpo, tu cara linda, tu actitud Sé que nadie me imagino que me iba a corresponder Son las cosas del amor, nadie lo puede entender Bien romántica, te puse con tus ojos mágicos Tú tienes un estilo clásico, pero eso a mí no me importó Porque yo me fui metiendo en lo más profundo de tus sentimientos Y con cada trago se me fue subiendo, cada latido de mi corazón Amaneciendo, tu boca y la mía se iban entendiendo En un mismo idioma y en mi apartamento Fue que todo eso son las cosas del amor Las cosas del amor, las cosas del amor Y tómate tu tiempo a hacer calor con ropa que te siga subiendo En la cabeza tú son malos pensamientos y vemos si es verdad Tanta mentira, si es verdad Tómate tu tiempo, mezclarlo con un par de cerveza Pa' la cabeza, luego me dices si es verdad Tanta mentira, si es verdad Bien romántica, te puse con tus ojos mágicos Tú tienes un estilo clásico, pero eso a mí no me importó Porque yo me fui metiendo en lo más profundo de tus sentimientos Y con cada trago se me fue subiendo, cada latido de mi corazón Y amaneciendo, tu boca y la mía se iban entendiendo En un mismo idioma y en mi apartamento Fue que todo eso son las cosas del amor Las cosas del amor, las cosas del amor Yo me vuelvo loca de verte nomás Dime si estás solo y ahora mismo tú me vas a buscar Y nos vamos pa' la playa porque tú estás en talla Voy a grabarte mientras te quitan la toalla Papá, tú y yo solo usé la arena Dale que valdrá la pena Sé que tú me extrañas, pa' mí no me engañas Y porque yo me fui metiendo En lo más profundo yo me fui metiendo Y con cada trago se me fue subiendo Cada latido de mi corazón Amaneciendo, tu boca y la mía se iban entendiendo En un mismo idioma y en mi apartamento Fue que todo eso son las cosas del amor Las cosas del amor Las cosas del amor Diceme Es con la lírica que hay que hacer Ender Thomas Eso 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 Eso